El ministro de Industria pone a Guadalajara y a Castilla-La Mancha como ejemplo del crecimiento industrial. Este pasado miércoles visitó una empresa instalada en el polígono de Cabanillas del Campo. Junto a la presidenta Cospedal repasó los datos que indican que estamos en la senda del crecimiento. Bienvenidos a los informativos de Televisión Guadalajara este jueves 6 de noviembre. Ahora conocemos el motivo de la visita del ministro y de la presidenta regional, pero antes les avanzamos un anuncio que ha hecho hoy el alcalde de Guadalajara. Si les gusta el deporte ya pueden hacerse socios del centro acuático. No hace falta esperar a la apertura de este nuevo espacio y si quieren más información solo tienen que acercarse a la oficina que hay instalada en la plaza de Santo Domingo. En unos minutos les damos más detalles. Del 13 al 26 de noviembre comienzan los cursos de otoño de la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy se han presentado en la Diputación Provincial. Se trata de unos cursos con los que podremos adentrarnos a conocer el paso de los neandertales en la provincia. Esto es solo una parte de lo que tenemos preparado para hoy. Sigan con nosotros. Les adelantamos más noticias de nuestros informativos. CESIF se concentra ante la delegación de la Junta para exigir el pago de la extra de 2012. Están cansados de esperar a que la Junta cumpla una sentencia que ganaron los trabajadores. Ningún niño de la región quedará desatendido por el gobierno regional. Así lo ha manifestado el diputado regional que ha respondido a las acusaciones socialistas sobre pobreza infantil. Este fin de semana comenzará con jazz este jueves y seguirá con las veladas de arte sacro junto a los secretos gastronómicos. Hoy detallamos la agenda cultural. Los ganaderos de la Sierra Norte se concentran en la delegación de agricultura. Están cansados de los ataques de lobos y del retraso de las indemnizaciones. Guadalajara y Castilla-La Mancha, ejemplo del crecimiento industrial. De esta manera, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha felicitado a la presidenta regional durante su visita a la empresa Airy Soluciones LED en Cabanillas del Campo. Ambos han apostado por mejorar las condiciones para que las empresas se instalen en nuestra región. Y luego me gustaría también felicitar a la presidenta, al alcalde, a la presidenta de la diputación también, porque Guadalajara y Castilla-La Mancha se ha convertido a lo largo de los últimos años en un polo industrial crecientemente importante. La apuesta que ha hecho tu gobierno, presidenta, para que esta tierra se convierta en que su estructura económica tenga cada vez un mayor peso y una presencia mayor del sector industrial, creo que también cualifica mucho la estructura económica de Castilla-La Mancha. Y por eso mi reconocimiento, lo he hecho muchas veces en privado, pero hoy tengo la ocasión de hacerlo de manera pública, porque cuanto más mejore la industria de Castilla-La Mancha, tanto mejor será para la industria de España y, en definitiva, para la economía española. Así agradecía el ministro de Industria, Energía y Turismo a la presidenta de Castilla-La Mancha, el esfuerzo y el apoyo del gobierno regional al sector industrial. Lo ha hecho en el transcurso de una visita que José Manuel Sori y María Dolores de Cospedal han hecho a la empresa Airy Soluciones LED. El ministro ha destacado la importancia de apostar por una empresa industrial, tecnológica y eficiente. Las tres cosas son importantes. Son importantes porque la industria en nuestro país, a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente, ha ido perdiendo peso en el conjunto de la economía, algo que también ha ocurrido en otros países europeos, pero que explica en parte, no todo, pero explica en parte por qué el impacto de las dificultades económicas ha sido mucho más severo en nuestra economía. En la industria el empleo es mucho más estable, en la industria se innova mucho más, en la industria se exporta mucho más. Por su parte, la presidenta Cospedal ha agradecido el esfuerzo de esta empresa que empezó siendo familiar y se ha sabido adaptar a los tiempos, siendo un ejemplo de las grandes empresas y empresarios que hay en toda la región. Yo creo que tenemos a los mejores empresarios, creo que tenemos a gente y a personas muy valientes que arriesgan su patrimonio, que arriesgan su vida familiar y personal todos los días por conseguir un objetivo, que es no solo tener una actividad comercial o empresarial, no solo tener un negocio para sí mismo, sino también que cumple en esa función social que tiene la empresa de generar bienestar a su alrededor y, por lo tanto, riqueza y empleo. Y todo eso es muy de agradecer. Además de destacar la importancia del corredor de Lenares por ser enclave estratégico para ubicar las empresas, la presidenta regional remarcó la importancia de apostar por mejorar las condiciones para que cada vez sean más ejemplos a destacar en nuestra tierra. Todos los esfuerzos que tengamos que hacer para crear un ambiente amigable para la instalación de empresas, de inversiones y de industrias aquí, en nuestra tierra, es el objetivo fundamental de mi gobierno. Esta empresa de edad media muy joven y con un personal altamente cualificado recibió hace poco el premio MATELEC a la innovación y a la eficiencia energética. A lo largo de su intervención, tanto el ministro de Industria como la presidenta Cospedal destacaron la importancia de la buena senda en la que ha entrado tanto la comunidad autónoma como el país. José Manuel Soria destaca los datos que se extraen del último informe de la Unión Europea. Como saben ustedes, hace muy pocas horas la Unión Europea dio a conocer un informe donde se habla de las previsiones de todas las economías europeas y así como hay algunas economías ciertamente importantes, Italia, Francia, Alemania, cuyas previsiones empeoran en relación a las que se habían dado en el último informe, la economía española para el año 2015 y 2016 sigue mostrando previsiones de crecimiento superiores a esas otras economías potentes de la Unión Europea. No es un consuelo, porque nosotros también dependemos mucho de cómo vayan esas otras economías en Europa. Pero lo importante es que el conjunto de los desequilibrios que teníamos hace solamente dos años y medio en la economía española, medidos en términos de coste de la financiación internacional, que tiene mucho que ver con el coste de la financiación de las empresas, en términos de la prima de riesgo país, en términos de lo que es el déficit público, en términos de la evolución del sector exterior, empiezan a reconducirse de una manera clara y estable. En esta misma línea, el ministro Soria ha querido referirse a los últimos datos del paro que conocíamos al inicio de semana, unos datos que no son para celebrar, pero que deben verse más allá. El ministro asegura que son los mejores del mes de octubre en la serie histórica, lo que significa que se va consolidando la senda de la recuperación. Ayer conocimos la cifra de paro registrado para el mes de octubre y hemos visto 80.000 desempleados más. Eso es una mala noticia, pero también comporta una buena noticia en la medida en la cual el mes de octubre siempre ha sido un mes en el que se destruye empleo, pero sin embargo, el mes de octubre de este año, 2014, a pesar de esos nuevos 80.000 desempleados, empleo destruido, es el mes de octubre de mejor comportamiento de toda la serie histórica, es decir, desde que tenemos datos en esta materia. Por supuesto, no hay ni un solo motivo para la autocomplacencia, pero sí hay motivos para sacar un mensaje muy claro, y es que la hoja de ruta que hemos trazado es la hoja de ruta adecuada. Tenemos que persistir en el camino de la reforma. Son reformas extremadamente complicadas de hacer, pero empiezan a dar sus frutos y de persistir. Que vamos a hacerlo, la recuperación, desde luego, se va a consolidar en este año 2014, en el 15 y también en el 16. Buenas son las expectativas que también baraja María Dolores de Cospedal. La presidenta de Castilla-La Mancha, igual que el ministro, ha destacado el buen camino por el que se va a especialmente Castilla-La Mancha. Tener una economía excesivamente fundamentada en sectores que generan trabajos no muy estables es tener una economía que está siempre más expuesta al sufrimiento en momentos de crisis, que es exactamente lo que nos ha pasado. Si además esa economía no ha hecho las reformas que tenía que hacer, como le pasaba a nuestro país, pues termina y desemboca en una crisis como la que vivimos en su día y de la que ya estamos saliendo, que ha sido la peor crisis de nuestra historia reciente. Pero la recesión ya terminó y es verdad que todavía queda mucho en el camino de la recuperación, pero también es verdad que hemos empezado. Como hemos conocido hoy, la recuperación ha empezado. España va a ser el país que más crezca dentro del ámbito de la Unión Europea y Castilla-La Mancha, tengo que decir que las previsiones de crecimiento están por encima de la media española. Eso es algo que para nosotros como región tradicionalmente conocida solo como región agrícola, pues algo extraordinariamente importante. En esta línea ha querido destacar la importancia de que el gobierno de turno gobierne con sus fallos y aciertos, pero que se atreva a tomar decisiones, muchas de ellas tan duras como necesarias. Con un gobierno que se encontró con una situación muy complicada nada más llegar y que hizo las cosas que tenía que hacer. Seguro que con aciertos y con errores, porque los gobiernos están compuestos, el gobierno de la nación o el gobierno de Castilla-La Mancha, de personas. Igual que se acierta, también se puede errar. Pero lo cierto es que el mayor acierto de un gobierno es algo tan simple como gobernar. Y gobernar es tomar decisiones. Y se tomaron las decisiones que era preciso tomar, a veces muy duras, como decía el ministro de Industria. A veces difíciles, a veces también impopulares, pero siempre necesarias. Y hoy la economía española, desde el punto de vista estructural, no tiene las limitaciones que tenía hace escasamente tres años, que nos impedían crecer y que nos impedían desarrollarnos y colocarnos en el lugar donde teníamos que estar. Y que nos habían también supuesto perder muchos puestos en relación con nuestros socios de la Unión Europea o en el ámbito de la OCDE, que es en el que se mueve España. Más de medio centenar de ganaderos de la Sierra Norte se han concentrado este mediodía a las puertas de la Delegación de Agricultura. Su intención era presentarse en dos escritos para mostrar su malestar al no haber cobrado todavía las ayudas prometidas, tras ser víctimas de innumerables ataques de lobos. En el último año, los ganaderos de la Sierra Norte aseguran haber tenido más de 300 ataques. Denuncian que hay establecidas ya dos o tres manadas de lobos, porque cada vez los ataques son más frecuentes y cubren más distancia. Los ganaderos piden soluciones. No están dispuestos a hacerse un seguro específico para ataques de lobos, porque aseguran que ya tienen los de responsabilidad civil. Piden soluciones, que se lleven los lobos y les paguen las indemnizaciones, porque si no, aseguran que la ganadería se verá abocada a desaparecer en no más de diez años. Dos han sido los ganaderos que nos han atendido, el presidente y el vicepresidente de la agrupación de ganaderos de la Sierra Norte. Juan Arenas ha explicado los motivos que les han llevado a concentrarse y a presentar estos escritos. Nos hemos juntado todos los ganaderos de la Sierra Norte, porque lo que no hay derecho es que llevamos cuatro años sin cobrar un duro. Hoy mismo he tenido un ataque, hoy mismo había un ataque, hoy ha matado cuatro o cinco ovejas y las que no hemos encontrado, y aquí no ha percibido nadie, un duro todavía. Y la administración nos dijo que sí, que sí, que sí, que sacáramos un seguro, pero nosotros no queremos sacar un seguro de un animal que no es nuestro, o sea, de una cosa que no es nuestra porque tenemos que sacar nosotros un seguro. Y entonces pues no nos hace ni puto caso, pero nada, absolutamente nada. Nos tienen, pero totalmente abandonados. Nos dijeron que nos iban a hacer unos corrales, que eso tampoco es viabilidad lo de los corrales. Nosotros lo que queremos es que el lobo no es compatible con nosotros. A estas alturas no nada. Y otra cosa, que ya no solamente son los ataques, los abortos, el estrés del ganado, el estrés nuestro, que psicológicamente mucha gente ya se empieza a estar afectada, ¿entiendes? Mucho más duro ha sido el vicepresidente que ha puesto una comparativa a este ganadero de los Dial. No entiende por qué se apoya a un sector como el del vino y no al de los ganaderos. Por este motivo, Francisco García pide que se les escuche y se les atienda por qué ellos también son importantes para el desarrollo de la economía de la región. La población de lobos aumenta, aumenta, y cada día son más los ataques, cada día son más las pérdidas. Ya no son decenas, son centenas y bastante el número elevado. Aquí quiero para que veáis que la Junta, nosotros, son como si fuéramos sus enemigos y sin el cambio, ojalá les dieran más a los del vino. Pero hombre, nosotros también somos ciudadanos de esta región que llaman Castilla-La Mancha, o es que no pertenecemos a ella. Entonces, lo que queremos es que haya igualdad, que nosotros somos la zona quizás más deprimida de la región. Y mira cómo nos tratan, a batracazos, a golpes. Aquí el que habla, pues inspección al canto, inspección al canto. Si es que aquí ya es que nos encontramos maltratados, aparte de que no nos pagan. Por favor, que se dé cuenta la administración de que nosotros somos ciudadanos. Y esto, esto se puede solucionar a lo mejor con 100.000 euros. Mirad, para un certamen del vino, 800.000 euros, prácticamente, 798.600 euros, 130 millones de pesetas. Por favor, un poco de vergüenza, señora consejera, señora cospedal, que nosotros también somos ciudadanos de Castilla-La Mancha y también contribuimos al desarrollo de esta región. Y si no valen, pues que se vayan a su casa, que dimita, la señora consejera, que dimita, que se vaya, que se vaya. Y se lo dice también un afiliado que es del Partido Popular. Se lo dice un afiliado del Partido Popular. Que se vaya. Que Guadalajara también existe. Hay que emplear también como lo de Teruel también existe. Guadalajara también existe. Porque estamos ya hasta las narices. Tanto los agricultores como los granaderos, los agricultores con los regadíos, los de molina con los ciervos y nosotros con los lobos. Y vale ya, hombre, vale ya. Hoy en la delegación de la Junta de la Capital ha habido concentración de CESIF. Piden que en los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2015 se acabe con la rebaja salarial del 3% y recojan el pago del 25% de la extra de Navidad de 2012. Hace unos días anunciaron que tomarían medidas para seguir exigiendo el pago de la extra. Se trata de un pago que la Junta está obligada a hacer después de que el sindicato tuviese una sentencia a su favor en los tribunales. Por el momento las concentraciones se podrían ir repitiendo hasta Navidad y si la Junta sigue sin pagar la extra, continuarán con otro tipo de medidas para exigir lo que legalmente les corresponde. El secretario de Asuntos Jurídicos de CESIF nos explicaba los motivos que les llevan a concentrarse. Asegura que aunque la cantidad que se les adeuda no es demasiado grande en su día, su impago sí causó problemas a los trabajadores. Ya esperando bastante tiempo, hemos hecho todo lo habido y por haber. Hemos entrevistado con el director general de Función Pública, con los consejeros, incluso hemos ido a las cortes a hablar con los representantes de los grupos políticos para exigir que se cumplan estas sentencias y de momento seguimos sin cumplir. La realidad es que sí, cuando vas a hablar te dicen que sí, que los tuterían, que mirarían los presupuestos y tal, y además, bueno, es que los reconocen que están obligados, pero los hechos reales es que no se ha pagado. Son unas cantadillas que tampoco son excesivas, porque es un 25% de una paga extra, es lo que se está reclamando y lo que hemos ganado, aproximadamente un 25%, es lo que hemos ganado, como comprenderás, pero en cualquier caso sí que es un derecho y a mucha gente sí que le hizo su trastorno en su día y eso ya lo sufrieron hace ya tiempo, porque claro, esto coincidió con la paga extra de Navidad, ya lo sufrieron hace tiempo y ya se apretaron el cinturón en su día. Como ya les hemos adelantado, los miembros de CESIF están cansados de esperar y dispuestos a tomar las medidas necesarias para que la Junta pague. Si no lo hacen, pues tenemos todavía muchos mecanismos legales para exigir que se cumplan, pero lo que queremos decir, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo cuando tienen que hacerlo? Utilizando todavía más tiempo, más dinero, más recursos y más sufrimiento, si es que no hay necesidad de todo eso, por eso estamos reivindicando y pidiendo ya firmemente que se pague y si no se pague, pues todavía tenemos, la ley nos da todavía muchos mecanismos legales y es lo que haremos. Esta campaña por lo menos la vamos a mantener hasta Navidad, hasta Navidad y si no en Navidad no han pagado, pues ya veremos, tenemos ya nuestra estrategia diseñada para que se haga. Esperemos que sean sensibles y que los presupuestos lo contemplen o que si no lo tienen contemplado, que haga alguna ley de mitigación de los presupuestos y contemplen estas partidas presupuestarias para simplemente pagar los derechos reconocidos por los tribunales, insisto. Las obras del nuevo centro acuático de la capital están muy avanzadas, tanto que hoy el alcalde de Guadalajara ha querido ser el primero en sacarse su carnet de socio para poder disfrutar de todas las actividades que va a ofrecer en los primeros meses del próximo año cuando pueda abrir sus puertas. Antonio Román ha querido recordar los múltiples servicios que ofrece este centro que va a convertirse en referente al unirse la iniciativa pública y la privada. Precios competitivos y ventajosos, asegura el alcalde, que priman favorecer la economía familiar y que se suman al gran esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento por una oferta deportiva que nos ha valido varios galardones. Toda la información sobre precios y servicios ya es pública y está a disposición de todos en la caseta instalada en Santo Domingo, donde todo aquel que quiera podrá unirse al alcalde y ser socios de este centro acuático. El alcalde de Guadalajara, socio número uno del centro, ha querido resaltar la apuesta de su equipo de gobierno por las actividades deportivas, algo que se reconoce fuera. Ha hablado al principio de la importante apuesta por el deporte que ha realizado Guadalajara y que esto ha supuesto dos reconocimientos en el presente año, dos reconocimientos que decía que me llenaba de orgullo, pero que también suponía un acicate para seguir trabajando. Ese es el reconocimiento de la medalla de bronce al mérito deportivo y el premio nacional de deportes, premio Consejo Superior Deporte, a la entidad local que más se ha destacado en el concreto era en 2013 por la apuesta por mejores instalaciones deportivas, por la promoción del deporte, por la apuesta por el deporte. Digo que eso suponía no solo un orgullo sino también un acicate para seguir trabajando. Seguir trabajando en la construcción de nuevas instalaciones deportivas, en promocionar el deporte a todo nivel y este es un ejemplo. Esta instalación se une a las más de 40 instalaciones deportivas que hoy están al servicio de los ciudadanos de Guadalajara. Nos acompaña Carmen Heredia, concejala de familia. Bienvenida a nuestros informativos. Muy buenas tardes. Viene para hablar de un tema muy agradable porque el día 7 de noviembre Guadalajara será la sede de la sexta edición de entrega de reconocimientos de Ciudad Amica de la Infancia. ¿Qué supone esto para la ciudad? Pues la verdad es que un reconocimiento. Yo creo que supone un reconocimiento a las políticas de infancia que llevamos en el ayuntamiento desde el equipo de gobierno. Ya fuimos otorgados con el sello de Ciudad Amica de la Infancia en el 2012 y este año que se celebra el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño que tanto UNICEF como la Federación de Municipios y Provincias, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y también el Instituto Universitario Dependiente de la Universidad Autónoma para los Derechos y la Defensa de los Niños y Adolescentes hayan reconocido a Guadalajara para ser la sede de entrega de este reconocimiento a otros ayuntamientos nos parece importantísimo porque de alguna manera nos avala que nuestras políticas de infancia son unas políticas que van a ser conocidas en todo el territorio nacional y que lo estamos haciendo pues yo creo que relativamente bien porque si no desde UNICEF o desde la Federación de Municipios pues entenderían que no deberían venir a entregar aquí estos reconocimientos. Van a venir aproximadamente 130 ayuntamientos. Tenemos confirmados aproximadamente la presencia de 70 alcaldes de ciudades y el resto pues eran primeros tenientes de alcalde o concejales responsables pues porque su alcalde no haya venido. Y da la coincidencia que vienen ayuntamientos que renuevan el sello, ayuntamientos a los que por sus políticas han mejorado considerablemente o han innovado más de lo que en su principio presentaron que les van a dar una mención de excelencia o una mención de calidad. Con lo cual el pensar que somos la sede acogedora para estas políticas pues nos parece importante cuando entendemos además desde el equipo de gobierno que trabajar por la infancia, trabajar por la familia es lo más importante y lo más necesario hacer en estos tiempos. Guadalajara cuenta ya con ese sello de ciudad amiga de la infancia pero lo tendrá que renovar también dentro de poco tiempo. ¿Cuáles son las políticas futuras para los niños? Nosotros cuando nos comprometimos ya presentas un programa de actuación y entonces consideramos que era importante sobre todo atender en su salud con prevención y nosotros ya somos también nos otorgó UNICEF el certamen de buenas prácticas en la salud debido a nuestros programas de prevención de drogodependencias en el centro escolar donde han participado aproximadamente 16.000 niños a lo largo de todos los años que lo llevamos impartiendo. Pero también quisimos hacer un empuje fuerte en el deporte, en el deporte infantil y en la cultura porque entendemos que una sociedad que practica el deporte, una sociedad que hace deporte es una sociedad a la vez solidaria y la cultura entendemos que a los niños hay que darles formación de conocimiento pero también formación cultural para que cuando sean mayores sepan disfrutar de la vida. Nosotros queremos hacer niños felices y no nos podemos olvidar que las políticas de familia en estos años de crisis hemos tenido que intervenir sobre todo en erradicar la pobreza infantil en erradicar las personas que están más desfavorecidas a atenderlas y atender a todo tipo de familias que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cómo notan los niños y los adolescentes de nuestra capital que el ayuntamiento es sensible a sus necesidades? Bueno nosotros tenemos un consejo de infancia que participan 40 niños de todos los centros escolares ellos participan a través del parlamento en ley con niños europeos a través de la plataforma de infancia de UNICEF con lo cual ellos saben y conocen lo que se hace en otras ciudades en favor de los niños y ellos nos lo demandan al ayuntamiento y ellos saben que lo que nos proponen los consejos de infancia somos muy sensibles a seguir realizándolo y a seguir haciéndolo. Las cosas que nos han pedido intentamos darles en la medida de lo posible nuestra respuesta. ¿Cuáles son estas propuestas? La de los niños, pues generalmente nos piden más actividades para los niños sobre todo de 14 a 18 años entonces desde la Concejalía de Juventud este año ya se han programado actividades para estas edades se ha rebajado la edad desde la Concejalía de Juventud porque ellos ya se quieren sentir mayores y se quieren sentir jóvenes nos hacen propuestas en el área deportiva, de todas las áreas deportivas nos hacen propuestas que las cambiemos de alguna manera nos piden instalaciones deportivas en los parques y en la ciudad son muy respetuosos con el medio ambiente o quieren ser más respetuosos con el medio ambiente nos demandan más espacios pues para reunirse, para estar en los parques en los cuales a veces podemos llegar y no podemos llegar o sea tampoco todo lo que nos dicen podemos darle respuesta pero sí que es verdad que lo que no les podemos dar respuesta entonces lo contamos, se lo explicamos y yo creo que en cierta medida lo entienden ¿Y qué es lo que menos les gusta a los niños? ¿A qué? Porque son muy críticos, ¿cuáles son sus quejas? Se quejan de todo, habitualmente se quejan de todo, se quejan cuando son las programaciones infantiles se quejan porque los horarios no están de acuerdo, se quejan porque no se les puede dejar patinar donde quieren, en la puerta de su casa pero bueno, eso también hay que entenderlo, eso forma parte de que ellos deben estar permanentemente reivindicándonos cosas pero luego es verdad que ellos reconocen y nos agradecen todos los esfuerzos que hacemos porque participen en la vida municipal También se va a celebrar, lo había mencionado antes, el tercer encuentro estatal de consejos de participación infantil y adolescente ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues para estos consejos, que es el tercer consejo, vienen 150 niños de 40 municipios de España que tienen consejos de infancia y ahí sí que es una jornada de trabajo Empiezan el viernes por la tarde, mañana por la tarde, a partir de las 4 de la tarde les hemos buscado alojamiento en el colegio agustiniano por la capacidad del centro El sábado por la mañana van a hacer una yincana por la ciudad para conocer nuestra ciudad para conocer nuestros parques, nuestras zonas verdes y luego por la tarde hacen otra jornada de trabajo y el domingo por la mañana hacen sus conclusiones Ellos trabajan y van a trabajar en la erradicación de la pobreza, de la pobreza infantil en ver cómo desde la infancia se puede mejorar y se puede trabajar con los niños que en estos momentos están sufriendo algún tipo de pobreza infantil debido a la falta de recursos económicos de sus familias y sobre todo insisten mucho que desde las administraciones prestemos lo que las familias no les puede dar sobre todo en el área educativa, en el área del conocimiento y en el área deportiva Ellos sacan unas conclusiones que esas conclusiones a través del Parlamento Online y a través de todas las redes de infancia se consideran el manifiesto de la plataforma de la infancia que se leerá el día 20 de noviembre que es el día de los derechos del niño en todo el territorio nacional y van a trabajar ese manifiesto que saldrá de aquí, de lo que trabajan los niños en este Consejo de Participación Infantil Un fin de semana intenso para la juventud de Guadalajara, esperemos que les sirva de mucho y también al Ayuntamiento de la Capital Gracias por habernos acompañado Nosotros esperamos estar a la altura de las expectativas que ellos han depositado en nosotros y esperamos que nuestros niños, nuestros niños del Consejo de Infancia salgan satisfechos de ser acogedores de estos eventos Carmen Heredia, gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias a vosotros Hace unos días el Partido Socialista alertaba del aumento de la pobreza infantil en España y en Castilla-La Mancha Hoy desde el Partido Popular de la región les recuerdan las medidas puestas en marcha por la presidenta Cospedal con las que aseguran que se han garantizado servicios básicos como los comedores escolares El senador socialista Jesús Alique destacaba hace unos días el número de niños que sufren pobreza infantil y apuntaba a la falta de medidas del gobierno regional para paliar esta situación Ahora desde el Partido Popular se defienden destacando la aprobación del plan de garantías puesto en marcha por Cospedal y que garantiza a los comedores escolares Que presenta como novedad una línea específica para subvencionar programas contra la pobreza infantil En él se prevé 3 millones de euros que podrán destinarse a la lucha contra la pobreza y también a la exclusión social Por primera vez los proyectos de integración social encaminados a luchar contra la pobreza infantil y familiar son prioritarios en esta región y se atiende de una forma preferente Desde el Partido Popular tienen claro que desde que Cospedal llegó al poder se está haciendo más con menos Una situación a la que los socialistas no buscaron soluciones cuando gobernaban Desde 2008 ya los indicadores se notaban lo que estaba ocurriendo y sin embargo lógicamente no se tomó ninguna medida política desde 2009 a 2011 Hace unas semanas pudimos escuchar a la presidenta regional anunciar su intención de impulsar medidas que incentiven la economía y el empleo, más apoyo a mujeres embarazadas y a familias numerosas José Manuel Latre tampoco ha olvidado los indicadores de la época socialista Ya los indicadores determinaban a través de la Unión Europea que así como el riesgo de pobreza en la población infantil de menor de 18 años en la Unión Europea bajaba unas décimas, en concreto siete décimas en cambio en las dos legislaturas del Partido Socialista en España el índice subía un 4% Con todo esto piden a sus compañeros de la oposición que se dejen de hacer demagogia con temas tan sensibles como los niños El día a día en las aulas a veces no es fácil para los profesores Tienen que enfrentarse a diario a diferentes situaciones conflictivas de las que desconocen su responsabilidad jurídica Cuestiones como quitar a los alumnos el móvil durante las clases o relacionadas con sus condiciones laborales se resuelven en el libro Práctica Docente, lo pueden encontrar en comisiones obreras y es gratuito El libro Práctica Docente, el derecho en defensa de tus derechos, recoge ejemplos prácticos de docentes Preguntas frecuentes con respuestas claras para que los profesores sepan cómo actuar legalmente ante situaciones de conflicto con las que tienen que convivir a diario Yo creo que el profesor siempre se siente indefenso porque por ejemplo que ha sido muy sonado lo de la ley de autoridad del profesorado que hay en diferentes comunidades autónomas y con la ONCE también Esta ley lo que está diciendo es que prevalece la palabra del profesor ante el alumno Es la presunción de veracidad en ese caso, pero no la presunción de inocencia Por lo tanto, ante cualquier denuncia la administración no protege al profesor, protege a los padres Los padres hacen una denuncia inmediatamente en lugar de entender que el profesor ha actuado con la diligencia debida o también el director, en este caso abren espíritu disciplinario sopesando la palabra del padre respecto al profesor Los ejemplos que se recogen en el libro parten todos de las preguntas más frecuentes que se encuentran en la jurisprudencia Como no, la tecnología y el uso del móvil en las aulas también es una de las dudas más frecuentes entre el profesorado ¿Se puede o no se puede retirar los móviles en clase? En clase sí, pero en el recreo no De manera que si tú se lo quitas en el recreo, pues es apropiación indebida porque solamente puedes quitarlo en periodo electivo, que es cuando vulnera el derecho a la educación de sus compañeros Pero en el recreo, como es un uso privativo, puede ser Pues eso lo desconocen Que si lo tienen más de 72 horas, es una apropiación indebida y por lo tanto se lo tienen que devolver a los padres A no ser que en el reglamento orgánico del centro esté Cuestiones que van también a temas algo más delicados, como los sanitarios y la administración de medicamentos Sí puedo dar medicamentos, por ejemplo Es decir, yo puedo dar una aspirina, pues depende de la autorización de los padres Pero puedo hacer la insulina en caso de diabetes También depende si es intravenosa o intramuscular Respuestas inmediatas a problemas habituales que se pueden dar en los centros educativos con los alumnos Pero también respuestas para resolver dudas relativas al equipo docente o a las condiciones laborales de los profesores Ya se han presentado las actividades de otoño que se celebrarán en el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares El antropólogo Juan Luis Arsuaga, junto al vicerector del campus y a la presidenta de la Diputación Han detallado el programa de este año Las actividades versarán sobre los nuevos neandertales La visión actual sobre la humanidad que pueblo Guadalajara hace más de 40.000 años Un programa en el que habrá varias conferencias y excursiones Por ejemplo, los días 18 y 25 se organizarán visitas guiadas a la Cueva de los Casares Escuchamos a la presidenta de la Diputación hablar sobre la programación de otoño Que realiza la Universidad de Alcalá junto con la Diputación Esta edición de los cursos tendrá lugar de los días 13 a 26 de noviembre Bajo el título Los nuevos neandertales La visión actual sobre la humanidad que pobló Guadalajara hace más de 40.000 años Cursos que se componen de conferencias divulgativas y actividades de campo Por un lado, se van a organizar actividades de campo Como ustedes saben, en ediciones anteriores se venían organizando una serie de talleres Los talleres van a ser sustituidos este año por actividades de campo Con dos colegios de la provincia que están todavía por determinar Y que tendrán como centro de operaciones lugares maravillosos que hay en la provincia de Guadalajara Y como son, la Cueva de los Casares Que ustedes saben que tiene unos grabados excepcionales Unas pinturas únicas y grandes restos arqueológicos Se encuentran en la Riva de Saerices En pleno Parque Natural del Alto Tajo También el Valle de los Milagros Donde la ubicación es la misma También Riva de Saerices Pleno Parque Natural del Alto Tajo Pues proximidad con la Cueva de los Casares Y también entre esos lugares que se van a ver Están las salinas de San Juan de Saerices de la San El profesor y antropólogo Juan Luis Arzuaga Hablará sobre el origen de los Neandertales Hoy ha dado algunas pinceladas sobre este tema en la rueda de prensa En este marco tan impresionante, natural Es donde se desarrolla o se desarrolló esa historia de los Neandertales Que es quizá la historia más bella del mundo Mi explicación es que es una historia condenadamente buena Es que es difícil imaginar una historia Solamente un encuentro con unos extraterrestres podría ser comparable O sea, es el encuentro de dos humanidades Que habían evolucionado por separado Casi es como encontrarse otro planeta La Posada del Cordón de Atienza Registra en octubre los mejores datos de visitantes El diputado de Turismo Jesús Parra Se muestra satisfecho con la acogida que está teniendo Esta instalación en la que se ubica El Centro de la Cultura Tradicional Y asegura que para el equipo de gobierno De la Diputación de Guadalajara Es fundamental impulsar el turismo en nuestra provincia Desde que el pasado mes de abril La Diputación de Guadalajara Abriera la Posada del Cordón de Atienza El Centro de Cultura Tradicional Casi 4.500 visitantes 4.372 registrados Han pasado por esta instalación Siendo cada vez mayor el número de personas Que se interesan por conocer esta parte importante De la cultura popular de nuestra provincia El pasado mes de octubre Ha registrado unos excelentes datos Alcanzando las 879 visitas Duplicando las que se produjeron En el mes de septiembre Al igual que el Centro de Interpretación Turística Del Castillo de Torija El Centro de la Cultura Tradicional De la Posada del Cordón Ambos de la institución provincial Se han convertido en visita obligada Para quienes viajan hasta Atienza A conocer su rico y variado patrimonio histórico-artístico Según los datos registrados En la Posada del Cordón Durante el mes de octubre El mayor número de visitantes Procedía de Castilla-La Mancha De Guadalajara, de Toledo, de Albacete y de Cuenca Seguidos por madrileños Comunidad valenciana Andaluces y turistas Procedentes de las provincias De la Comunidad de Castilla y León Muchos de ellos fueron a Atienza Coincidiendo con la Jornada de Cultura Tradicional Organizada por la Diputación de Guadalajara En colaboración con el Ayuntamiento de Atienza Dos administraciones que trabajan de la mano A través de un convenio que regula el funcionamiento De la Posada del Cordón Donde además se ubica la Oficina de Turismo De la localidad Promoviendo iniciativas que permitan divulgar El centro de la cultura tradicional Y potenciar el turismo La Posada del Cordón abre los fines de semana De octubre a abril Sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde Y de 5 a 8 Domingos de 10 de la mañana a 3 Y viernes por la tarde Para atención y programación de las visitas Que se soliciten con antelación Según la programación que se realice cada año Y de mayo a septiembre Los viernes por la tarde De 5 a 8 Los sábados de 10 a 2 Y de 5 a 8 Y los domingos de 10 a 3 Además desde la Diputación Se conciertan visitas guiadas Para grupos y escolares Durante todo el año Noviembre en la capital Comienza el ritmo de la música Y acompañado por los sabores de la provincia Hoy jueves El TICE cuelga el cartel de No hay entradas Comienzan las sesiones de jazz Que arrancan esta misma tarde con Ernie Watts El fin de semana regresan Las veladas de arte sacro Y los secretos gastronómicos El Patronato de Cultura Patrocina la Agenda Cultural El mes de noviembre llega con fuerza a la capital Los jueves Sesiones de jazz en el TICE A las 8 y media de la tarde Aunque por el momento Los que no tengan entrada Tendrán que esperar al jueves 13 Porque Lou Donaldson Quartet Ha colgado el cartel de No hay entradas El fin de semana seguimos con música Aunque de otro estilo completamente diferente El viernes a las 8 de la tarde En la Iglesia de Santiago Comienzan las veladas de arte sacro Conciertos que se repetirán El sábado y el domingo Aunque en escenarios diferentes Tendremos conciertos En la Iglesia de Santa María Micaela Y la Concatedral de Santa María Los escenarios perfectos Para acoger una nueva edición De las veladas de arte sacro A las citas musicales Les acompaña la gastronomía Nueva oportunidad de disfrutar Menús elaborados con productos De nuestra tierra Los secretos gastronómicos Regresan este fin de semana Con 20 restaurantes Que han elaborado platos especiales Para estas jornadas En las que se mezcla la cultura Con la gastronomía en la capital El Patronato de Cultura Ha patrocinado la Agenda Cultural Antes de despedirnos Nos vamos a conocer el tiempo Para estos días Durante este jueves Tendremos cielos despejados Hasta media tarde Cuando empiecen a aparecer nubes Por toda la provincia En cuanto a las temperaturas Las máximas estarán en ligero ascenso Aunque las mínimas vuelven a bajar Guadalajara tendrá una máxima de 15 grados Y una mínima de 3 Sigüenza tendrá una máxima de 13 grados Y una mínima de 1 Y Molina de Aragón Tendrá una máxima de 13 grados Y una mínima de 1 Los vientos serán flojos Del oeste y noroeste Moderados a intervalos En zonas altas El viernes comenzará el día Con cielos cubiertos Y posibilidad de chubascos débiles En toda la provincia Que se mantendrán durante todo el día Aunque de oeste a este Podrían ir remitiendo las lluvias Podremos encontrar nieblas O nubes bajas A primeras horas del día Las temperaturas en ascenso Moderado en las mínimas Y ligero en las máximas Guadalajara tendrá una máxima De 15 grados Y una mínima de 8 Sigüenza tendrá una máxima De 15 grados Y una mínima de 5 Y Molina de Aragón Tendrá una máxima de 15 grados Y una mínima de 5 Habrá vientos del oeste Y suroeste flojos Aumentando intervalos de moderados Hasta 35 kilómetros por hora Girando a oeste durante la tarde Por el momento esto ha sido todo Más noticias en la segunda edición De nuestros informativos En las redes sociales Y en nuestra página web Nosotros nos despedimos Pero no se muevan Porque ahora ya hay